...cantar por el público que le ha pedido, el sapo. Buenas noches. Mi nombre es de Moreno González. A ella eso se resale. A ella es la canción del sapo. El sapo, el sapo. ¿Qué quieres? El sapo. Tú tienes el sapo. Cuando vengas y se mueves, el sapo. Se menea, el sapo. Los mojitos, el sapo. Para la gente, el sapo. El sapo, el sapo. Es muy bonito, el sapo. Con ganas, el sapo. Las mujeres, el sapo. Se me matan, el sapo. No saben, el sapo. Los mojitos, el sapo. El sapo. Yo voy enseñando, yo voy enseñando. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. Tú tienes el sapo. ¿Quién te gusta? El sapo. Yo no tengo el sapo. Los mojitos, el sapo. Ya me muevo. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. Tira la pata. El sapo. Tira el trato. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. Con la pata, con el plato, el marido, yo la quiere, el sapo, me merea, el sapo, yo no tengo, el sapo, que esto quiere, que esto coge, el sapo, yo no tengo, el sapo, que esto quiere, que esto coge, el sapo, yo no tengo, el sapo, estoy enseñando, el sapo, quien lo tiene, el sapo, y lo quiere, el sapo, la gente, el sapo, estoy enseñando, el sapo, el sapo, al derecho, el sapo, estoy limpiendo, el sapo, el sapo, el sapo, ya no tengo, el sapo, ya tengo, el sapo, el sapo, que esto quiere, el sapo, no venea, el sapo, al derecho, el sapo, al inquieto, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo, que lo tiene, el sapo, que lo mueve, el sapo, el sapo, ya no va, el sapo, saca vos, el sapo.